Oportunidades, define una palabra que quizás sea la más importante en estos momentos de nuestro país. Y yo celebro de veras que el gobierno federal particularmente ha instituido este programa porque va al punto medular del reto más importante que tenemos los mexicanos. Y conste que el gobierno federal es de signo partidista diferente al que yo milito. Pero hay que reconocer que sólo en la unidad, en la unidad de propósitos, vamos a poder llegar al objetivo, al objetivo fundamental que queremos, que haya verdaderamente una igualdad de oportunidades en este país. ¿Cuántos problemas no tendríamos si realmente en este país hubiera igualdad de oportunidades? Que los niños, los jóvenes, a determinada edad, tuvieran subsanados los elementos básicos para poder desarrollarse y que llegaran a la madurez con la igualdad de competitividad que los que tienen recursos y pueden accesar. Que estuvieran cubiertos sus necesidades básicas, educación, salud, alimentación y todo lo que genera el día y el mañana esa competitividad para dar a los seres queridos lo que necesitamos en un futuro.